¡Roller Peps! ¡Chu, chu, chu! ¡La Biblia va a enseñar! ¡Roller Peps! ¡Tú, chu, chu, chu! ¡La Biblia va a enseñar! ¡Las aventuras de Roller Peps! ¡Mmm! Yo conozco esa carita triste. Algo malo debe haber pasado. ¡Hola, Alice! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¡Ah! Veo que alguien de la escuela ensució tu mochila. ¡Ajá! Ya entendí todo. Algunos de tus compañeros están riéndose de ti, porque necesitas usar lentes. ¡Calma! Respira hondo, porque tengo algo muy especial para decirte. Primero, felicitaciones por escoger unos lentes tan lindos. Te quedan muy bien, así que ponte contenta. Segundo, cuando pasen este tipo de cosas, siempre cuéntale a papá y a mamá. Y en la escuela, por ejemplo, cuéntale también a la profesora. No tengas vergüenza. Hablar siempre es la mejor decisión. Tercero, quien te hizo fue Jesús. ¡Y él te ama mucho! En Juan 16.33, Jesús dice, Lo que te voy a decir es para que te quedes tranquila. En el mundo vas a tener problemas, aflicciones, pero ten coraje, no te rindas. Yo vencí al mundo. ¡Guau! ¡Qué genial, Alice! ¿Y tú, también quieres vencer? ¡No! No, Alice, no vas a vencer con la violencia. Tenemos que vencer como Jesús venció, con amor. Toto y Max, por ejemplo, son animales. Ellos actúan por instinto. No piensan. Son lindos, tiernos, pero responden un maullido con un ladrido más alto. Nosotros racionalizamos, pensamos y podemos escoger no responder a la rabia con más rabia. Cuando nos sentimos tristes con rabia, incluso pensando en lastimar a quien nos lastimó, Jesús nos hace un regalo, Alice, con los frutos del Espíritu. Un buen ejemplo es la hacienda del señor Ernesto. Él prepara la tierra como Jesús cuida de nuestro corazón herido. Él coloca una semillita de esperanza en nuestro corazón. Esa esperanza crece como un maíz del señor Ernesto. El maíz sirve para alimentar a Chuka y a las personas. Así también como la esperanza nos calma y nos da paz. ¿Quieres saber cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cómo a ti te gusta la naranja? Imagina que eres un naranjero. Y cuanto más tiempo pasas con Jesús, orando y haciendo el bien, estudiando la Biblia, nacen frutos de tu corazón. Jesús nos torna como el árbol bueno y fructífero. Así la rabia no nos domina y no retribuimos el mal con el mal, pero sí con mucho amor y cariño. Veo que estás bastante mejor. ¿No, Alice? ¡Chao, amigos! ¡Hasta la próxima! Vamos a ver qué aprendiste hoy. Cuando alguien te hace algo, cuéntale a tus padres y a tu profesora. Jesús nos ama de la forma que somos. Los frutos del Espíritu nos tornan una persona mejor para el mundo. ¡Feliz Fancy Play!